hola y muy buenos días mi querido americanista que se encuentra viendo este vídeo el día de hoy hoy tenemos muchísimas cosas de que platicar como por ejemplo santiago baños que salió en una entrevista hablar de muchos temas como por ejemplo el tema de bruno el tema de roger el tema de miguel ayun el tema de jurgen dam el tema de los refuerzos que jugadores quieren que vengan cuántos jugadores quieren que vengan y también vamos a hablar de acevedo gorriarán diego laines álvaro fidalgo entre otras cosas más así que quédense hasta el final para recibir todas esas noticias no olvides dejar tu pulgar arriba me ayuda muchísimo para que yo pueda ver clase vídeos a ti te están gustando con meta de likes para este vídeo se los voy a dejar en 200 así que destruyen ese botón de likes y si aún no lo han hecho se pueden suscribir en el botón rojo de abajo activando la campanita para que youtube los notifique cada vez que yo suba un vídeo si quieres compartir el vídeo con tus amigos eres bienvenido a hacerlo me ayudaría también muchísimo y te lo agradecería un montón si quieres seguirme en instagram a les tengo muchísimo contenido de la américa aparte de lo que ya subo a youtube también tenemos unos grupos de whatsapp telegram y también tenemos uno de disco de así que todos esos links van a estar abajo en la descripción por si gustan unirse y en el pasado vídeo les hice una pregunta que no recuerdo cuál era la verdad es que ese vídeo era para ese como dos o tres días pero hemos tenido problemas con señal y no he podido subir así que las respuestas se las voy a estar poniendo en la pantalla de todas formas así que si quieren aparecer en el vídeo del día de mañana lo único que me tienen que decir es si hay un jugador que tiene que llegar a la américa para ti quién sería eso es todo lo que tienes que contestar déjamelo abajo en los comentarios los voy a estar leyendo ya dicho eso hay que hablar de un tema que hemos hablado mucho en los últimos días que es el tema de álvaro fidalgo álvaro fidalgo obviamente es jugador indispensable en el club américa para mí es el jugador más importante de las águilas esa es la realidad creo que todos lo sabemos el juego de la américa depende de lo que te pueda aportar álvaro fidalgo en la media cancha si álvaro fidalgo está mal vas a ver que la américa va a estar mal entonces por eso se ha vuelto un jugador tan importante en el américa y ha estado sonando para llegar a europa con equipos como el betis dicen que hay varios que lo están buscando también aquí en méxico como tigres y monterrey que eso no va a pasar pero se ha mencionado ya que la única manera de que salga álvaro fidalgo es con un montón de billete y que tenga que ser un equipo de europa así que están totalmente descartados tigres y monterrey y yo también lo he mencionado muchísimo yo no creo que álvaro fidalgo quiera salir a esos dos equipos porque sabe lo que es si álvaro fidalgo es consciente de la situación sabe que el américa exporta muchísimos jugadores a europa está debería de estar más bien consciente que tigres y monterrey no exportan europa entonces es una clara desventaja y en estos momentos américa tiene un proyecto mucho más sólido que tigres y monterrey claro el américa no lo demostró en las semifinales ante toluca américa tenía que haber estado en la final pero la base de la américa ahí está claro tenemos malos manejos de gente inepta como santiago baños y emilio azcárraga que apenitas ha podido con el américa pero la realidad de las cosas es que hay un proyecto mucho más fuerte ahorita que ya llegó héctor gonzález iñárritu entonces yo creo que álvaro fidalgo se va a quedar en el américa al menos que llegue algo extraordinario desde europa yo creo que es lo único que lo podría tentar así que yo creo que vamos a ver álvaro fidalgo en el club américa por un buen de tiempo así que no se preocupen si ven rumores sobre su posible salida obviamente se va a platicar pero no va a salir álvaro fidalgo del club américa en estos momentos y mucho menos aquí en la liga mx otra cosa que se ha estado mencionando es que guillermo choa podría no renovar pues sobre esto es importante aclarar que han habido pláticas para que renovara guillermo choa pero el gran problema ahorita es que está el mundial y por eso se han pausado las negociaciones es una de las cosas más importantes que tenemos que tomar en cuenta muy probablemente no vamos a ver a guillermo choa renovado o corrido de la américa hasta que termine el mundial obviamente guillermo choa va a ser titular en el mundial entonces tiene que tener la mente puesta totalmente en el mundial pero afortunadamente ya salió santiago baños aclarar el tema y aclarar varios temas pero en el tema de ochoa menciona que guillermo choa en estos momentos está siendo renovado están en pláticas para renovarlo y es muy probable que sigan el club américa para el siguiente torneo así que con ochoa no hay ningún problema al menos que el guillermo choa reciba una oferta ya quiera salir pero por el momento prioridad es que se mantenga guillermo ochoa ahora no sólo habló del guillermo choa hubo varios temas que se platicaron como por ejemplo el tema de los refuerzos y lo que están buscando que serían dos refuerzos uno en la central y uno en la media cancha y yo me pregunto si santiago baños no se da cuenta que nos hacen falta gente por derecha si baños no se da cuenta que nos hace falta un delantero que si bien los puede sacar de las fuerzas básicas pero en serio sólo nos falta un medio campista y un central en lo del central creo que todos sabemos que nos hace falta un central pero en la media cancha nos hace falta realmente algún jugador gorriarán será la solución a los problemas que tiene el club américa en estos momentos américa tiene en cuanto a nombres la mejor media cancha de todo méxico una de las mejores media canchas en todo el continente americano y está diciendo baños que la prioridad es reforzar media cancha y no más la central digo obviamente las claras deficiencias que tiene el américa han sido en defensa pero en la media cancha no han tenido tanto fallo es algo que me parece increíble y dice que la única manera de que lleguen extranjeros en otros puestos es que salgan extranjeros y eso me da a entender a mí y muchos podrán decir pues es obvio si vas a tener a otro extranjero es para cubrir la baja de otro extranjero pero si santiago baños realmente tuviera un plan estaría diciendo este jugador bueno obviamente el el tan ortiz y héctor gonzález yñarrito estarían diciendo este jugador no debe de seguir en américa este tampoco vamos a traer o tratar de buscar jugadores en esta posición en esta posición para armar una plantilla bien porque hay varios jugadores en esta américa que no deben de seguir y ahorita vamos a hablar de los jugadores que no deben de seguir como lo son miguel ayun por ejemplo miguel ayun creo que le hace bien al grupo creo que es un tipo muy optimista creo que es un tipo que a los chavos les va a ayudar muchísimo pero obviamente está ganando dinero pero no está aquí para motivar está aquí para jugar y la verdad es que miguel ayun ya no trae mucho fútbol y claro no descartaría que para el siguiente torneo en caso de que se quedara pues miguel ayun pueda resurgir que pueda romperla para el siguiente torneo le cae la boca absolutamente todos pero no lo veo muy probable y tampoco lo veo necesario habiendo tantos jugadores que pudieras fichar en lugar de miguel ayun así que porque estoy hablando de esto pues básicamente santiago baños menciona que jürgen dam y miguel ayun estarían siendo buscados para renovar con el club américa miguel ayun yo no creo que deba renovar jürgen dam yo creo que no diría que se lo ganó porque tampoco se vio tan bien en todo el torneo pero la realidad es que no recibió tantas oportunidades tampoco entonces yo creo que toda la afición se quedó con ganas de ver más a jürgen dam porque cada que entraba jürgen dam se le miraba bien al tipo se le miraba muy bien de hecho muchos se acordarán ante el pueblo al gol que le anularon y de ahí viene mucho el enojo de parte de la afición con miguel ayun que no dejó que tirar al penal jürgen dam pero bueno es un tema x pero sí lo de jürgen dam me parece razonable estuvo seis meses pero miguel ayun ya tiene como dos torneos donde simplemente no anda bien y está más que claro que está en una edad donde su fútbol van declive así que obviamente muchos dicen que yo soy fan de él que esto y lo otro obviamente el nombre el ayun tv no tiene mucho que ver con miguel ayun no es un fan page de miguel ayun pero obviamente lo admiramos por lo que hizo hace mucho tiempo en 2013 en el 2014 cuando llegó creo que todos estábamos emocionados con su regreso pero no ha resultado y no pasa absolutamente nada él ya logró lo que tenía que lograr en el américa pero eso es lo que menciona baño sobre jürgen dam y también miguel layun no nomás habló de ellos también habló de bruno valdez y roger martínez dos jugadores que yo creo que ya deben de salir de la américa si se queda roger yo creo que no hay problema obviamente roger no estorba yo creo que cada que entra a la cancha se ve una américa diferente pero el gran problema con roger martínez es que no es un jugador constante no es un jugador que cada fin de semana te va a rendir como tiene que rendir pero es un jugador que tiene muchas cualidades es un jugador que técnicamente superior a muchos de los que están actualmente en la plantilla entonces si se queda o no yo no lo veo tan importante al menos que vayan a traer a alguien en esa posición de roger martínez así que eso es algo que se tiene que mencionar en el caso de bruno valdez es urgente que ya salga de la américa bruno valdez ya vio este torneo que a pesar de absolutamente todo lo que dio simplemente no está en un buen nivel y tiene que irse de la américa así que baños no dijo que los iba a correr pero mencionó que no están buscando renovarles los contratos ambos tienen seis meses más en el américa lo que significa que ellos dos ya pueden negociar con otros equipos para irse del club américa totalmente gratis sin ninguna traba así que ellos se tienen que arreglar con otros equipos tienen que ver por su futuro y el américa no va a estar buscando renovarlos cosa que me parece una payasada porque ya les quedan seis meses de contrato busca venderlos buscas ganar dinero mínimo de esas transferencias y con ese dinero lo usas para invertirlo en otros dos jugadores extranjeros y es algo muy sencillo pero que baños no se atreva a decir que son dos jugadores que ya no están siendo tomado en cuenta es algo que me parece absurdo es algo que me parece estúpido pero bueno es lo que esperamos de santiago baños cada seis meses es la realidad ahora john sudcliffe ha mencionado que hay ofertas bueno más bien que no hay ofertas por este carlos acevedo de parte del américa ni de ningún otro equipo así que claro américa puede tenerlo visto en caso de que no llegara a renovar guillermo ochoa pero acevedo por el momento no llegará al club américa todo tiene que pasar cuando se defina lo de guillermo ochoa en el caso de fernando gorriarán john sudcliffe en el mismo tuit que se los voy a estar poniendo en la pantalla menciona que no han ni siquiera preguntado por gorriarán así que no hay obviamente ninguna oferta por el jugador de uruguay que está jugando actualmente en santos laguna sobre diego laines y su posible llegada a la liga mx la realidad de las cosas es que ha rechazado se ha mencionado que ha rechazado a los tigres así que no parece ser que va a llegar a la liga mx se va a quedar en europa y yo creo que es una gran decisión para él ya por último hablemos del américa femenil que juega el día de hoy ante chivas femenil bueno el día de hoy al momento de que yo lo grabe muy probablemente para cuando estés viendo este vídeo ya sea el día siguiente y ojalá pueda ponerles el marcador en la pantalla ojalá sea un marcador favorable este partido de ida será en el estadio azteca el partido de vuelta en me imagino que se va a jugar en el estadio de chivas no sé muchas veces no se juegan en los estadios pero yo creo que por ser clásico tiene que a fuerza en el partido de ida y vuelta ser en los estadios obviamente ustedes abajo corríganme no he visto mucha información sobre dónde van a ser los partidos pero abajo dejen la información no hay ningún problema con eso ya con eso me despido los veo el día de mañana con un nuevo vídeo dejen un like suscríbanse adiós y 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